¿Qué pasa gente? En el video de hoy vamos a estar usando las escopetas más rotas actualmente Está reventando Warzone y que está rompiendo pues absolutamente todo porque está súper desbalanceado Y honestamente estas armas son muy injustas, ¿no? Pero bueno, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, estamos muy cerca de llegar a los 8000 suscriptores Además, el casi 60% de las personas que ven los videos, incluso casi 70, no están suscritas aún Así que con tu ayuda se puede lograr, simplemente suscríbete totalmente gratis y ayudas demasiado También deja tu like para que YouTube recomiende este video Dicho todo eso, te dejo el gameplay y al final tienes la clase, let's go La ventana, güey, la ventana Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el... Encontro los robados Me caí He caído Uy, 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 ¿qué es el equipo? Ya tocaba, ya tocaba hace rato Ah, mira, ya llegó uno a llorar, güey Ni lo había visto al pene Fue de los ratitas que estaban en el techo de hace rato Diceme quién es un rato Ni siquiera sé quién eres Uy, no, de puntería Aquí estoy Para pintarnos este minido No, más es Cuanto chillando, chat Chico Batoes llorones del juego Todo el pelotón está en la zona ¿Hola? Y después otro ¿Me hablan uno? No mames Altando y estaba tío Bro El asesino se fue Ya le tenía una bala Literalmente era A ver si me quedaron conmigo y lo mataban A la bestia Dale Andrux Dale, oh, abatido Abate la mierda Abatido, jaja, si No, amor, que pena El objetivo desapareció Nuestro hermano Quedámonos por allá atrás Vendemos al imbécil Jamás desconfíe Vendemos al imbécil No, mira eso A la verga, lo reventaste durísimo Pobrecito La otra viene volando por acá Su compa, su compa, su compa Crackeado, crackeado Uy, otro toque Ve Aún no le termino de calcular bien La velocidad de bala a la cruz esta Cuando Disparas así, ve Un techo de Un techo de misión, ve Suba Suba, 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 suba Suba, suba, suba Qué bonito. Por mi cumpleaños, ¿no? Que ya es mañana. Por ahí hay gente, ¿no? ¿Vamos por acá? ¿Yendo? ¿Está caqueado? ¿Está abatido? ¿Está de acá? ¿Dónde? 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 ¿A través de ese bata? ¡No mames! ¡Ay, bueno vi ese bata! ¡Inharvor, inharvor, inharvor! Mira, me caí aquí en la caseta. ¿Sí, sí, sí? ¿Enharvor? ¿En esta? ¿A través de ese bata? ¿Batido ese bata, güey? ¿Era un chiquillo de la verga? ¡Ah! Ahí tiró el otro bata, güey. No mames. No hay gente por allá, ve. Voy a pichar a los de Harbour, ve. ¿Está abajo ese gato, no? Sí, está bien. Qué sucio se siente jugar con las escopetas, ve. Ahí va la mamá. Me tío a la brujita, ve. Venga, lo voy arriba. Ahí va. Agarrados de las manos, qué asco, dice. Increíble, pay. Pues a llorar a la llorería, ¿no? Agarrados de las manos, dice. Increíble, mi cámara. El Zeus, hola. A ver, no. Ah, huevo, me la he hecho de los dos. Huevo ahí... Quiero, guay, guay. Sí, guay, guay. Aparte con las duales Que asco Es para sacar video pendejo No llores Y salio video de las duales Ya llego El afecto en esta lobby Ibamos a hacer llorar a muchos Ibamos a hacer llorar a demasiada Mucha gente con esas escopetas Era imposible que la gente no llorara con las escopetas Ok panos Aquí tenemos la clase Gracias por haber visto el gameplay Espero hayas llegado hasta acá Y es así recuerda suscribirte una vez más al canal Deja tu like también en este video No se te olvide Pues bueno primero que nada Empezamos con la boca cañón Yo en el gameplay llevo el exangulador completo X10 Que básicamente nos va a dar un poquito más de alcance de daño Entonces va a servir bastante Por la forma en la que la vamos a estar usando En la parte de láser Si no mal recuerdo yo llevo este El slasher ULO Que es de color rojo Bastante got para disparar de cadera Entonces te recomiendo que lo utilices Aunque aquí puedes hacer bastantes variaciones Depende más a tus gustos En la parte de atrás Llevamos la primera empuñadora trasera Que te va a dar más velocidad De espintar al disparar Y velocidad al apuntar con la mira Técnicamente los segundos no lo vamos a ocupar tanto Pero sobre todo la velocidad al sprintar Va a ser bastante eficaz En la parte de él Pues obviamente el accesorio indispensable Que debemos de llevar Es este el kit de conversión El Jack Devastator Que las convierte en duales Además de que le da pues más control de retroceso Entonces las hace muy muy letales Ya lo viste en el gameplay Y por último munición de calibre 12 de fuego Básicamente la munición de dragón La de aliento de dragón Esta munición pues da daño de fuego Como bien su nombre lo dice Y créeme que esto revienta durísimo O sea de hecho esta es la clase más rota Que puedes utilizar Y bueno pues si querías la clase Aquí la tienes Dicho todo eso Nos estamos viendo en un siguiente video Hasta la próxima Adiós Let's go